¡Suscríbete! 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 Junior, ya vaya, ahí con el Dr. Wagner Junior, acaban de chocar ambos cuerpos, mientras tanto está derribando 100 caras al mismo galera mal, y lo abren de pies al mismo galera mal y patadita de la buena suerte le acaban de abrir ese compás, pero ve como tan solo aplique, está aplicando las mismas, el hijo del Dr. Wagner Junior y daba directamente hacia los muslos, hacia esa parte que no puedo decir, pero ve como tan solo lo está llevando, 100 caras Junior, le está demostrando 1, 2, dice 3, así es como tan solo Galeno del Mal, lo acaban de derrotar, y van por el hijo del Dr. Wagner Junior, momento es impresionante, inmediatamente viene con ese lazo lo dejamos respirar, inmediatamente vamos a ver que va a suceder, porque vemos como ha quedado sin aire el mismo hijo del Dr. Wagner Junior, y viene Gredeco, cuidadito, lo va a aplastar, Israel Bala aquí, permiso, permiso, ven nomás venamos con Daniels, 1, 2 dice 3, así es como tan solo se están llevando esta caída se están llevando la caída sobre estos luchadores que los vamos a ver pocos ocasiones, aquí en la Ciudad de México en toda la República Mexicana los vamos a ver por poco tiempo porque se van a Japón, a Nua el mismo Galeno del Mal y el hijo Dr. Wagner Junior, van a radicar en Japón, en poco tiempo muy bien, muy bien José Daniels, así que es muy bueno escuchar eso por parte de los luchadores y que más, ahora sí que si tienen la oportunidad de poder ir a otra ciudad, a otro lugar adelante, es suyo y pues ahora sí que demostrar de dónde vienen sí, creo que sí, buscar oportunidades en la lucha libre mientras tanto, vamos a ver cómo estos luchadores van a enfrentar así en cara a Junior, cuidadito que Greg Eco viene ahora sí dominando una trampa hacia estos foráneos ve cómo lo acaba de impactar con ese requetazo tan solo, se está tomando el tiempo qué es lo que le quiere hacer el hijo del Dr. Wagner Junior lo empuja, lo recibe con tremendos golpes ahora sí que repite la dosis el referee el referee le está deteniendo a Galeno del Mal lo está llevando al mismo esquinero qué es lo que está pasando esta lucha no me huele bien no, creo que no, huele bien mientras tanto, el torniquete que está aplicando sí en cara a Junior parte de la familia de los Dinamita ahí lo estrella con su mismo hermano Galeno del Mal hijo del Dr. Wagner Junior una gran dinastía conocemos al enfermero el médico asesino conocemos también a Dr. Wagner que ha marcado historia en la lucha libre mientras tanto, estos luchadores que están buscando oportunidades en diferentes ciudades y que próximamente llegan a Nova vemos cómo le responde la está golpeando resistencia no mide la fuerza Dr. Wagner Junior el hijo del Dr. Wagner Junior es castigado por si en cara a Junior pero bueno más mi buen José Daniel es como tan solo Grey Yeku es el luchador desde Puerto Rico lo está llevando lo está adiestrando lo está dominando con tranquilidad y creo que sí lo está dando con tranquilidad y lo ha llevado entre la misma escuela inmediatamente por esa muralla creo que se ha equivocado cuidado con esa patada de Filomena que lo acaba de conectar y viene Grey Yeku lo hacen volar encima de la lona ve cómo lo lleva el centro del cuadrilátero tan solo toma impulso de las cuerdas cae sobre encima de él inicia el control rápidamente uno, dos, dice tres ve cómo tan solo 100 caras Junior no se la puede creer no cree lo que está sucediendo en ese momento esto es realidad 100 caras Junior y a ti te toca digamos que sí vamos a ver inmediatamente cómo 100 caras Junior se ha quedado solo levanta cómo Canelo levantó al mismo André Gigante en su momento en la lucha libre el torneo de cuatro caminos tremenda patadita que lo lleva ahí al mismo 100 caras Junior y estos hermanos cuidados cuidado con la cámara nos costó unos 20 mil pesos pero ve como tan solo la lucha se está llevando afuera del cuadrilátero por los pasillos de la arena casi casi en la calle casi casi en la calle vemos cómo lo sigue conectando en la persecución entre los pasillos de la arena de Nueva Santa María el hijo de Wagner está viendo cómo castiga 100 caras Junior Galeno el mal salta con ese tremendo golpe en la cabeza 100 caras Junior estos hombres no se van a ir contentos tienen una gran trayectoria así también como los hijos de Elia Parr y también los hijos de Wagner son terroríficos velo velo ahora sí que el terror está llegando aquí a la arena no a Santa María en compañía de estos dos luchadores en compañía pues nada más y menos del terror que se está haciendo aquí en esta arena sí fíjate que nada más y menos estos luchadores están siendo constantes en enfrentar los luchadores de aquí de Guadalajara no se han achicado con ningún momento así en cara a Junior ni agrede Eko mientras tanto el reto está hecho mano a mano si en cara a Junior en contra del hijo Doctor Wagner Junior están dentro con el atro mientras tanto vamos a ver qué va a pasar en esta lucha el público muy dividido en esta arena de Santa María este 100 cara a Junior no se achica por nada en el momento necesario de la lucha claro que no mi buen José Daniel aprovechando ese pequeño momento recuerden compartir dejar su like y suscribirse ya se la saben para que ustedes puedan disfrutar de todo esto del mundo de la lucha libre de aquí de Guadalajara y sus alrededores y creo que sí sigan asistiendo a los eventos de lucha libre y que más también acompaños en transmisión en lucha libre de Saragón avísele a todos que estamos transmitiendo en vivo ayúdanos a compartir y a comentar en el chat en vivo vamos al duelo de raquetazos toma y daca toma y daca recibe el raquetazo 100 cara a Junior lo da también para Dr. Wagner Junior el hijo lo puede dar toma y daca esto se ha calentado los ánimos vamos a ver como lo sigue castigando el color verde es el color vivo de esta noche ahora ve como lo está zapateando lo está pisoteando mejor dicho José Daniels con ese jarabe zapateo como si hubiera sido una cucaracha la encontró pero lo está levantando lo está llevando con ese juego de cuerdas impresionantemente como lo acaba de llevar hasta el centro del cuadrilátero 1-2 tan solo número 2 se está repitiendo las acciones pero ahora lo lleva con esas tijeras sacando el cuadrilátero permiso para volar permiso concedido pero ve nomás me acaba de engañar no solamente a mí sino que al público oye, oye, oye qué está pasando el hijo del Dr. Wagner Jr. le va a la América o qué onda parece que está haciendo pues la de Cautemo pero están viendo cómo Greco está tratando de provocar miedo y el hijo del Dr. Wagner Jr. creo que dice al ritmo del sumo claro que sí como si fuera un sumo este luchador puertorriqueño pero ve como Galeno del Mal acaba de ingresar dándole relevo al hijo del Dr. Wagner Jr. estamos buscando un buen ángulo así es como tan solo se están viendo los rostros base a las cuerdas velo cómo lo acaba de impactar pero chocó contra la pared claro que no ahora sí que estamos viendo que tiene mucha resistencia Galeno del Mal también Greco tan solo retrocede algunos cuantos pasos hacia atrás pero ve como tan solo está tomando impulso para llegar con esos raquetazos se terminan los raquetazos va directamente codazos hacia la misma cara y ve como acaba de chocar ve como tan solo va hacia las cuerdas y tremendas tijeras que lo acaban de sorprender oye va a volar va a volar Galeno del Mal cuidadito va a volar viene inmediatamente 100 caras Jr. trata de invadir en movimiento a Galeno del Mal pero vamos a ver qué va a pasar sobre esta lucha mientras tanto se están poniendo condiciones incómodas el hijo de Dr. Wagner Jr. lo lleva entre las cuerdas inmediatamente lo trata de llevar inmediatamente espaldas planas uno, dos y nada lo acaba de evitar el mismo 100 caras inmediatamente lo trata de invadir con este torniquete trata de llevar con la culminación de esta lucha Galeno del Mal se percata lo sucedido el acontecimiento de esta lucha ve como tan solo acaba de ingresar Grey Jekko el cuadrilátero para poder ayudarle a 100 caras Jr. ahora sí que se acaba de equivocar tremenda equivocación muy bien ahora sí que lo está sorprendiendo con este estilo de pistola rápidamente el hijo del Dr. Wagner Jr. lo está llevando con este estilo de casita uno, dos dice casi número tres oye casi nos ponían en aprientos mientras tanto se ha metido con la oportunidad ve, ¿qué pasa? ¡pulento! ¡oh, foul! ¡foul! ¡foul! ¡foul que le acaba de aplicar! ¡foul que le acaba de dar! ahora sí que no entiendo nada las imágenes no son claras uno, dos, dice tres ahora sí que me quedo sin palabras Juzanes ¿quién ganó? ¿quién perdió? claro que sí creo que nos hemos quedado inéditamente el referee no se dio cuenta de lo sucedido 100 caras y uno el del lago de Morenos parece que está tratando de convencer pues el referee de esta noche le levanta la mano y parece que aquí están los lentes los lentes le impedía ver a este referee y le da la victoria a 100 caras junior y el mismo Greb Eku en la arena nueva Santa María esto es impresionante Juzanes ahora sí que estos luchadores foráneos estamos hablando del hijo del doctor Wagner junior y así mismo Galeno del Mal venían aquí a arrasar pero lamentablemente perdieron vamos a escuchar para nosotros para nosotros quiero en general lo más importante que salgan todos los ciudadanos de ustedes con estos poder trabajar gracias ahora pues me recomiendo si no quedas conmigo o no te gustó hasta mi papá por favor tu papá no te ha mamado salve 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 gracias yo no sé porque eres hipócrita te debes de la corona y te debes de la corona y te debes de la corona ya que te coman a tu casa para que te te vienes ¡Gracias! Gracias, señoras. Para mí, eres su hijo única. Porque dices que él no apaga. Dices que él no apaga. Y el señor al lado tiene mucha calidad. Sólo los pichos malanadas. Eso los voy a dar a ellos. Al llegar a tu mierda, güey. ¡Gañón, gana! Esto, esto. Vale, todas tus pichos malanadas. De todas mis miembros, Arenas Chichas, Arenas Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, me despido... Espérate, 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 carajo. Me despido, de ustedes, con mucho cariño y mucho respeto, y cualquiera de ustedes en México y en México. La verdad, muchas gracias. ¡Gracias! 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 También el que hagan, mira. Aquí estás, o no. Esto, de la puerta, de que la gente está contenta. ¿Por qué? Porque esta noche, Bueno así es como tan solo Hemos llegado hasta el final de este video Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video